A lo largo de sus más de 20 años, el estudio Naughty Dog nos ha dado muchos grandes juegos, pero aquí veremos cuáles han sido sus 5 mejores obras para la industria de los videojuegos. Era 2001 y el Playstation 2 estaba en sus primeros años. Naughty Dog se estrenó en la consola con Jack and Daxter y lo hizo de la mejor forma posible. Inició una nueva trilogía con grandes personajes, buena historia, fascinantes gráficas y un gameplay que revolucionó la idea que teníamos del sandbox en esa época. Sin duda es uno de los juegos más recordados de Naughty Dog y fue un antes y un después en la idea del sandbox. Apenas se cumplió un año desde que se lanzó Uncharted 4 y nos entregó un juego brillante con gráficas de primera calidad, el gameplay más pulido de la saga, unos cambios en el sigilo y el combate, mapas más abiertos, el mejor sonido, gran desarrollo de personajes y la mejor historia que nos ha brindado la saga, una obra maestra que es de lo mejor de la actual generación de consolas. Crash es el primer juego que lanzó Naughty Dog después de unirse con Universal Studios. Desde el principio, Naughty Dog dio muestras de que era un estudio que iba a tener su merecido reconocimiento y lugar en la industria, ya que Crash Bandicoot era como la competencia de Mario, pero Crash de llevar una cámara 2D era cámara en tercera persona atrás del personaje, siendo algo muy innovador en la época, junto a gráficas bonitas, música muy buena, grandes personajes y diversión al 1000%. Uncharted 2 fue una revolución gráfica en la pasada generación de consolas, junto a una buena historia, gameplay muy bueno, un soundtrack fantástico y un cambio de ambientaciones, dándole las bases a lo que sería Uncharted en siguientes entregas y dándonos uno de los mejores juegos de la generación pasada. El mejor juego que nos ha entregado Naughty Dog hasta el momento y uno de los mejores juegos de la historia es The Last of Us, un juego que revolucionó la forma de contar historias con una que es de las mejores de los últimos años, con personajes muy reales y bien hechos, también regresó el survival horror que en 2013 se sentía perdido. Junto a un gameplay muy bueno y complicado, gráficas excelentes, gran ritmo y una música brutal, lo hizo convertirse en el juego más premiado de la historia con más de 200 galardones como juego del año y muy merecido. También en la Playstation Experience del año pasado se confirmó que ya están trabajando en su segunda parte. Estos han sido los 5 mejores juegos que nos ha dado Naughty Dog hasta ahora. Deja en los comentarios si estás de acuerdo con la lista, o para ti, ¿cuál es el mejor juego de Naughty Dog? Ves, creo que todo lo sucede por una razón. No tenemos que hacer esto. Lo sabes de eso, ¿verdad? Después de todo lo que hemos pasado, todo lo que he hecho, no puede ser por nada.